El Máster en Género, Mujeres e Igualdad de la Universidad Pública de Navarra tiene cuatro objetivos fundamentales. Educar en estudios de género y teoría feminista para la comprensión de desigualdades y relaciones de poder de género. Preparar para la realización de investigación académica y diagnósticos con perspectiva de género. Capacitar para el diseño, gestión y evaluación de programas y políticas de igualdad, así como la incorporación de enfoque de género en políticas públicas y formar profesionales que sean capaces de favorecer acciones en pro de la igualdad entre hombres y mujeres en diversos ámbitos laborales. En definitiva, este máster pretende dotar de las herramientas para incidir en la transformación social y promover la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de las violencias machistas. En 2015 es cuando en COCENFE Navarra comenzamos a realizar talleres de empoderamiento con mujeres con discapacidad y ahí descubrimos que casi el 50% de ellas habían vivido situaciones de violencia y nosotras como profesionales no sabíamos identificarlo y por lo tanto atenderles. Cursar el diploma de experto de género de la UGNA me ha permitido profundizar en este área, compartir conocimientos con mis compañeras y profesoras y sobre todo implementar la perspectiva de género en nuestra organización, ya que ninguno de nuestros proyectos es neutro y el impacto es distinto entre los hombres y las mujeres. Para ser un recurso de referencia, además de acompañar y visibilizar a las mujeres con discapacidad, debemos ser un recurso seguro y que no juzgue. Creo que te cambia la vida a nivel personal ya que las cosas no son lo que parecen. Si has estudiado trabajo social, sociología, magisterio, psicología u otra disciplina afín del ámbito de las ciencias sociales y humanas y quieres incorporar la perspectiva de género en tu práctica profesional, el Máster Universitario Género Mujeres e Igualdad de la Universidad Pública de Navarra es una buena oportunidad para aprender y formarte.